Aunque ya no está con nosotros físicamente, pero sí está en nuestras cabezas y en nuestro corazón. Este título es para usted, don Orlando. Es el equipo de la beca, definitivamente, Herediano. No, yo eso es algo que no nos toca a nosotros decirlo. A nosotros nos toca seguir trabajando, fortaleciendo el equipo, viendo cómo hacemos movimientos. Nosotros no tenemos la culpa de que la gente que escriba, gente que habla mucha paja, no sepa o que diga o que tenga espacios en televisión que habla paja. Porque no tenemos la culpa de que Idres Arabia se vaya a cartago prestado y que le paguen todo el salario. Y que siga perteneciendo al cruz por Herediano. O el mismo Diego Sánchez se vaya a cartago préstamo y sea del Herediano y le paguen todo el salario. O sea, nosotros no tenemos la culpa de tener una gran relación con don Leonardo o con don Hernán Metro y que le paguen el salario. Y son jugadores que en cualquier momento los podemos traer para acá. Entonces creo que la planificación está ahí. La planificación está ahí. Y con todo respeto, aquí hay gente que trabajamos mucho, que le metemos mucho, que hacemos lo que tengamos que hacer. Y que verdaderamente nuestro trabajo es reconocido, como ha sido reconocido siempre, gracias a Dios. Pero los Heredianos, que es lo que más nos importa. Rafet, son el equipo más ganador de la década ya en el fútbol nacional y aún así piensan en reforzarse. Y siempre se habla que viene este jugador y viene la presentación y demás. Siguen buscando más y más. Porque el día que perdamos esa identidad, ese sentido de pertenencia, de lo que le queremos dar a nuestro querido Clos Paul Herediano, a la casa de don Eladio, a todos esos Heredianos, pues entonces estaremos tomando un camino que no es el que nos enseñaron hace 98 años. A nosotros, a mí no puedo decir hace 98, pero sí le puedo decir hace 30 años, me enseñaron que aquí se gana siempre. ¿Jabet se considera el mejor gerente de la época? Nada, no ha sido y ni lo he dicho yo. Yo soy un empleado, un socio, un compañero, un compañero de cuerpo técnico, un gerente general, un gerente deportivo, y estoy del servicio de los que quieren ayudarnos y apoyarnos. Repito, yo creo que hoy hay gente como Starkars, como Blue, como Electrolit, y todas esas empresas que han apoyado a Teletica, no me voy a cansar de decirlo porque fue una apuesta muy fuerte la de Teletica, con nosotros, hoy se dieron cuenta que hay que apostarle al trabajo. Entonces ellos no le apostaron a un ganador, le apostaron primero al trabajo, y luego le apostaron a un ganador. Jafet, ¿cuál es la clave para ganar de visita? En situaciones adversas como la doy. Eso nos lo resumimos con la H. Jafet, ¿en serio? Ahí se resume todo la H de heredia. Que se cuide la liga porque van por la 29. No, hoy vamos a celebrar. Tenemos un diciembre para comernos el tamal feliz, otra vez. Jafet, ¿qué le parece? 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 Su capacidad llegó a un límite y creo que eso es justo lo que hicimos porque en Fuerza Herediana hacemos así. Esto no es un trabajo mío, es un trabajo de todo en Fuerza Herediana. Fuerza Herediana tuvo un directivo el lunes para definir el premio para ser campeón, para definir cuál iba a ser nuestro siguiente año para seguir las políticas o el cambio de políticas para el siguiente año. y lo hicimos cinco días antes de jugar una final. Nos mordíamos la lengua, retorcibamos los dientes, pero no hablamos más que planificar, hablamos de cómo vamos a hacer el estadio, de qué vamos a hacer, porque eso es Fuerza Herediana. Fuerza Herediana, yo voy a seguir diciendo lo mismo. El mejor presidente que ha tenido el Cusco Oriano, que yo vi, lo puedo decir en su historia, que yo vi, se llama Quilalí. Si no fuera por Quilalí, este equipo hubiera desaparecido del 2000 al 2006 o 2008. si no hubiera sido por él. Entonces creo que hay que darle a César lo que hace el César. Uno nada más vino a hacer lo que ama. Y lo que ama es el Cusco Oriano. Yo comparo, y lo dije, en otro momento le he dicho, el amor que le tengo a este equipo es comparado con el nacimiento de los hijos.